Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. En la primera fecha de los cuadrangulares finales, América perdió de local por marcador de 2-1 frente a millonarios y aunque fue un juego entretenido, en las tribunas se vivieron momentos de tensión antes, durante y después del compromiso. Un grupo de miembros de la barra Barón Rojo Sur, se saltó la reja que dividía las tribunas del lateral sur con Occidental para increpar a hinchas de millonarios que estaban observando el encuentro. Finalizando el compromiso, el equipo azul no pudo entrar al camerino por los objetos lanzados desde la tribuna. Incluso un policía logró detener una botella con agua que fue lanzada para agredir al director técnico azul, Jorge Luis Pinto. Pese a los buenos reflejos del uniformado, hay preocupación por los hechos que se han presenciado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.